Serán 17 películas las que se proyectarán en el 32 Foro Internacional de Cine, informó Gabriela Marcial, coordinadora de Cineteca en Zacatecas. El costo de la entrada será de 30 pesos por película, así como un cinebono que incluye las 17 películas por 340 pesos y otro de 10 películas de 250 pesos. Este evento se llevará a cabo del 13 al 29 de julio, con un horario desde las 8 hasta las 22 horas y se proyectarán los mejores títulos a nivel mundial. Se espera la asistencia de aproximadamente 2.000 personas. La coordinadora de la Cineteca Zacatecas explicó que los títulos que se van a presentar son de los más esperados. Explicó que es un cine alternativo y sencillo con temas muy simples. Películas esperadas como Play, Juegos de Hoy, Pequeñas Voces, también una película que se llama Amnistía, Un Mundo Secreto, Abrir Puertas y Ventanas. Son películas que han estado en el Festival de Cine de Canes, en Sundance, en el Festival de Cine de Venecia, incluso en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Las películas serán principalmente de Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, Bélgica, Suiza, Irán, entre otros. Gabriela Marcial reconoció que Zacatecas se ha tomado en cuenta para realizar este tipo de eventos. Nos da mucho gusto tener este foro aquí en Cineteca Zacatecas. No todos los estados del país tendrán este foro. Nosotros somos uno de ellos. Decirles que debemos aprovechar este foro. Somos el estado que está dejando el costo del boleto más accesible. NTR Televisión, Daniela Infante.